Más antecedentes se han conocido en los últimos días respecto del llamado caso Monsalve. Hay toda una polémica respecto a cuánto sabía, por ejemplo, el presidente Gabriel Boric. Hay revelaciones de testimonios, dudas, también omisiones. Son algunos de los temas que queremos conversar con el diputado Jorge Alessandri, quien es integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo estás, diputado? Bienvenido. Muchas gracias, Gabriela, por el contacto y por estar aquí en MOL TV. A ver, comencemos con el caso Monsalve. Comenzó hoy día la formalización, esta segunda jornada. El manejo del gobierno, diputado, ha sido bien cuestionado. Lo que decía al inicio, cuánto sabía o no el presidente Gabriel Boric. Hay filtración también de declaraciones, por ejemplo, de la ministra Toás. Su mirada respecto a todo este debate. Vaya la gravedad del caso, que evidentemente hay que investigar y buscar las penas máximas. El manejo que hace el gobierno es muy negativo, primero desde su naturaleza. El gobierno se nos presenta en Chile, este gobierno, el Frente Amplio, como un gobierno feminista, como un gobierno que iba a estar siempre preocupado de la víctima. Que ahora cuando uno contrasta la declaración del presidente de la República en la Fiscalía con esa conferencia de prensa XL que da de 55 minutos, uno empieza a darse cuenta que hay contradicciones. Que le ordenó ir en el avión, que lo mantuvo dos días y medio en el cargo. Ahora se sabe por un artículo de prensa que el mismo martes el presidente de la República habría citado al señor Miguel Crispi, jefe de asesores del segundo piso, y a Carlos Durán, jefe de gabinete, para exponerles todo lo que había pasado. Yo diría, y podría hablar responsablemente, que desde el martes, en La Moneda, hubo un pacto de silencio entre el presidente de la República, el señor Crispi y el señor Durán, no para echar a Monsalve, porque le siguen pasando el avión, lo dejan hacer conferencia de prensa en La Moneda, lo mandan el jueves al Congreso a defender el presupuesto de interior. Yo diría un pacto de silencio para encapsular este tema, para dejar que Monsalve siguiera actuando, y eso es lo grave al final. Se cae el castillo de naipes del feminismo, se cae esto de creerle a la víctima, se cae el estándar ético y moral diferente del que nos hablaba Giorgio Jackson. Se ha, además, diputado, bueno, mucha filtración que ha sido cuestionado por algunos miembros del oficialismo, pero se dice que Monsalve había recibido 1.500 millones en gastos reservados. Es una información que trae la segunda. ¿Qué información obtiene algún dato usted que han discutido con los parlamentarios respecto a este punto? Bueno, eso es importante aclararlo. El cargo de subsecretario del interior, como es el jefe de las policías, tiene un presupuesto grande de gastos reservados. Esos gastos reservados los recibe todos los años, los maneja en una caja fuerte, y él los usa para cosas de inteligencia, para pago de informantes, para misiones especiales de las policías. Pero cuando sabemos que esa persona, subsecretario Monsalve, que administraba esa plata, era un tipo que el domingo en la noche, antes de la conferencia de prensa de Fiestas Patrias, estaba curado, con una subalterna, con cuatro piscosauer, deambulando por el centro, en un taxi vomitado, uno dice, oiga, si este señor, en su vida normal y laboral, es así de poco criterioso, desordenado, y totalmente desenfocado, bueno, yo voy a revisar también cómo este señor manejaba esta plata, que le damos en una tremenda confianza al cargo más importante de la persecución policial en Chile. Y cuando uno empieza a leer las declaraciones, se da cuenta que el pago en el famoso ají seco, en efectivo, el pago en el hotel Panamericano, en efectivo, habitualmente, lleva dos años y medio alojando ahí, el pago al taxista, no solo en efectivo, sino que una cuenta de 7.000 la paga con 20.000, o sea, tremendamente generoso, ¿cierto? Y si uno empieza a unir todos estos puntos, además de que sacan 150 millones de gastos reservados algunas veces antes de la renuncia, uno se ve en la necesidad de pedirle a la Fiscalía, ¿sabe qué? Este comportamiento inescrupuloso de la persona que administraba estos 1.500 millones me da para dudar. Pídale el levantamiento bancario a Manuel Monsalve, veamos si alguna plata de fondos reservados llegó a las cuentas del subsecretario, recuerde usted que hemos tenido polémica en nuestro país con gastos reservados, con gastos reservados en el caso del Comandante en Jefe del Ejército, de la PDI, recuerde usted cuando se hacía un depósito todos los meses, o sea, platas que eran para inteligencia, para informantes, para labor policial, que se usaban para otros fines, y yo creo que con la información que tenemos hasta ahora, tenemos que pedirle al Fiscal Armendariz que pida levantar el secreto bancario de Monsalve. Usted lo van a pedir. Así es, lo vamos a pedir, lo estoy pidiendo formalmente a través de Emol TV, pero lo vamos a pedir en un punto de prensa desde la Cámara de Diputados en un rato más. El diputado Vlado Mirosevic ha dicho que la oposición hace un uso político de todo este caso. ¿Usted cómo le responde? La oposición se llama oposición, tenemos que fiscalizar, tenemos que buscar las mejores salidas, pero también tenemos una labor de fiscalizar. Cada peso, en la semana pasada estuvimos cinco días encerrados en el Parlamento votando el presupuesto. Cada peso que se gasta del Estado tiene que gastarse en cosas de bien común, en cosas que benefician a todos los chilenos. Y cuando eso no ocurre, por supuesto que tenemos que investigar. Cuando el encargado de las policías de la persecución penal no es capaz de levantarse a la conferencia de prensa de ese fin de semana de fiestas patrias con treinta y tantos asesinados porque estaba con resaca, evidentemente que eso le da la sensación a usted de que la delincuencia en el país está sin un encargado, de que no hay nadie persiguiéndola y de que la preparación de los funcionarios que pone el gobierno para estas tareas no es la suficiente. Para mí, si yo hubiera sido presidente de la República, el solo hecho de salir con la subalterna, tomar alcohol en exceso y no llegar el lunes después de fiestas patrias a la pega, en mi estándar eso es despido inmediato. Yo no entiendo cómo el presidente Boric no lo echó por eso, no lo echó por acoso sexual, no lo echó por considerarse feminista él contra una persona que habría presuntamente agraviado a una mujer. O sea, ¿qué tienes que hacer para que Boric te despida en este gobierno? De verdad, y con todo lo que hizo Monsalve, es impresionante que no lo hayan despedido el mismo martes. ¿En qué posición queda en todo esto que usted está comentando la ministra Tobá? Bueno, me extrañó la declaración hoy día cuando ella, en el fondo, se aburre de ser fusible un poco y dice, mire, fue el presidente Boric el que instruyó a Monsalve a tomar el avión e irse a la región del Bío Bío. O sea, se aburrió de ser la ministra Tobá el juego del teléfono que yo le dije a Monsalve y después hablé con el presidente, encuentro que se está desmarcando un poco y que está tirando los dardos hacia el presidente de la República. Y eso es un problema para el diseño comunicacional de la moneda porque la segunda autoridad del país está un poco transparentando que fue el presidente el que le dio más horas a Monsalve. Y esa es la discusión acá. ¿Por qué le dan más horas para ir al sur? Para, también esto a él que lo llama para decirle que lo están esperando los PDI en el hotel panamericano. Claro, pero lo que dicen es que Monsalve no contó todo. En ese minuto que se le borró todo, había muchas horas que no sabía qué había pasado. Por eso tal vez dicen que el presidente le habría dado estos permisos porque no se habló en ese minuto de violación y de abuso sexual. Pero lo increíble, porque dice el presidente ahí en un reportaje que salió hace poco que se junta con Durán y con Crispi a analizar esta situación, pero nadie contacta a la víctima. Todo se trató de encapsular, darle permiso a Monsalve para ir al sur, disponerle de un avión. Yo digo, ¿dónde está el feminismo? ¿Dónde están las tesis bailando afuera de la moneda con Irací Hassler, con Carol Cariola? ¿Dónde está esa efervescencia que veíamos en las imputaciones falsas que se hacían a los carabineros en la Metro Baquedano en tiempos del estallido? Si la izquierda hubiera sido igual de dura como era con los otros casos en este caso, yo le aseguro que ganan las próximas cuatro elecciones presidenciales porque le habían demostrado al país de que su feminismo no era de cartón, de que sus creencias eran de verdad y no lo pudieron demostrar. Insisto, pacto de silencio el día martes, Crispi, Durán, Boric, pacto de silencio no para ayudar a la víctima, pacto de silencio para encapsular y darle tiempo a Monsalve para buscar una cuartada finalmente. Oiga, hablando del presidente Gabriel Boric, hay una gran polémica por este freno que le dio al proyecto que endurece la ley de migraciones, le quita la sumurgencia y lo que se dice es que esto pasó después de que parlamentarios del Frente Amplio criticaran públicamente esta iniciativa. La diputada Lorena Frías me dice que no, que no porque le hayan quitado la sumurgencia, esto se va a frenar, que ellos están de acuerdo, algunas cosas habría que, detalles que habría que arreglar. Esta es una discusión larga, las famosas dos almas del gobierno, socialismo democrático, Frente Amplio Partido Comunista. Y al principio, el primer año, estaban muy contrariados con estas dos almas, no avanzaban en la agenda legislativa, estaba Iskia Sitches, de ministra del interior, hablaba del territorio liberado del Gualmapu, estaba el subsecretario de Relaciones Comerciales Internacionales que no creía en los tratados de libre comercio, en fin. Pero con Tobá yo le diría que se dio un cambio. Y Tobá empezó a decir, mire, necesitamos los proyectos de seguridad, no importa si los aprobamos con los votos de la derecha y de alguna parte del socialismo democrático. Y en eso veníamos andando, hace un año y medio, dos años, que ya veníamos aprobando proyectos de seguridad. El presidente de la República seguía atuado en esta visión más pragmática, más de eficiencia legislativa. Pero, después del caso Gonzalves, yo siento que el presidente ve que su nicho duro ya no es del 30%, pasa a ser del 25%, se le acabó el gobierno, queda solo un año, tiene que hablarle a su nicho nuevamente para apuntalar a su lista parlamentaria. Estas son elucubraciones mías, ¿cierto? Y nuevamente el presidente se cambia del alma socialista democrática, del alma pragmática de aprobar proyectos de seguridad con votos de la derecha y dice, no, voy a parar un proyecto que el propio presidente Boric firmó, que hace más dura la ley de migraciones, que facilita las expulsiones de regulares e irregulares. O sea, yo siento dos cosas. Toa perdió poder en la moneda, a raíz del caso Gonzalves, y Boric volvió a escuchar a su oído izquierdo más extremo hablarle a su nicho del 25% y el socialismo democrático finalmente pierde poder en las decisiones de la moneda, lo que al final es una mala noticia para Chile, porque necesitamos avanzar en estas cosas. Yo le pregunto a la diputada Verona Fríez, del Frente Amplio, si era eso, tal como usted lo está comentando, que el presidente escucha más a su sector. Me dijo, no, no es así. Ojalá no escuchara más el presidente Boric. Es que hay un cambio, pues. Porque el presidente venía escuchando más a la centroizquierda los últimos dos años. Pero cuando abrimos el diario hoy día y vimos que le quita a un proyecto de él, firmado por él, porque un diputado del Frente Amplio, de apellido Saez, le dice que no está de acuerdo con los detalles, le quita la urgencia. En el Congreso, quitarle la urgencia a un proyecto de ley es lo mismo que mandarlo a dormir el sueño de lo justo. ¿Usted cree que ya no va esto, este proyecto? Ese proyecto quedó en la cola y queda evidentemente Toa en una situación complicada porque es algo que ella estaba pidiendo y empujando. Cuando a ella le dicen, queremos resultados de interior en el tema migración, ellos exponen los proyectos que necesitan. Y el presidente le pone la firma, le pone la urgencia y ahora se la quita. Por lo tanto, el socialismo democrático, yo diría, ya no ronca en la moneda como roncaba antes del caso Monsalve. Está la izquierda más dura mandando de nuevo. ¿Y las derechas? ¿Cómo están, diputado Alessandri? Pensando en la elección de gobernadores de los próximos días y también en las próximas parlamentarias. Porque hay más de una... No puedo hablar de la derecha. Son varias de las derechas. Siempre es difícil unirse, pero en este contexto de segunda vuelta, donde solo pasó un candidato en cada región, excepto en Puerto Montt, yo los veo más unidos que nunca. He estado en campaña con Francisco Riego en la región metropolitana. Todos los candidatos a alcalde o los alcaldes electos apoyándolos, demócratas, amarillos, pero por ahí Matías Walker se cambió de bando y se fue. Pero está bien, Matías Walker lo conocemos. Todo el resto con Pancho Riego alineado. Lo mismo estoy viendo con María José Hoffman en la quinta. Hubo tres candidatos de derecha a primera vuelta de gobernador de la quinta región. Los dos están apoyando a María José Hoffman, que fue la que pasó. Por lo tanto, tengo buenas esperanzas de que pasemos de una gobernación a siete probablemente y que el próximo año podamos llegar unidos a la presidencial y veamos cómo hacemos las listas parlamentarias para que le aseguremos a Evelyn Matei o a la candidata o candidato que sea del sector un congreso que respalde sus posturas y su programa de gobierno. ¿Usted ve a toda la derecha unida? ¿Desde republicanos hasta dónde? Lo que pasa es que es tan grave lo que está viviendo Chile, de que no crecemos, de la deuda en 40% del PIB, de que los puertos grandes se hacen en Perú y no en Chile, de que cuando Estados Unidos mira a Sudamérica se junta Trump con Milley y no con Chile. Es tan grave todo lo que nos está pasando interna y externamente que si no nos unimos nos vamos a farrear la oportunidad de volver a subir a Chile al tren del desarrollo. Yo quiero que mis hijos terminen su vida en un país desarrollado y sin pobreza. Íbamos en esa línea desde que el presidente Lago, el 2000, fija la meta y dice sin crecimiento el resto es música. El 2014 con Bachelet pegamos un chantazo en eso. Chile hoy día no va hacia el crecimiento. Nuestros hijos no van a poder vivir en un país desarrollado sin pobreza si crecemos al 2%, aunque Marcel diga que el 2% es bueno. Nosotros tenemos que apuntar al 5% y a pesar de que el presidente Boric en la ENAE dice el crecimiento es básico para mi gobierno, no se pone una meta, no pone un número. Y la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle justamente una meta. Yo le diría a presidente Boric cuánto es bueno para usted que Chile crezca al año y en cuánto tiempo pasamos a ser un país desarrollado y sin pobreza. Perfecto, diputado. ¿No me dijo las derechas desde dónde hasta dónde? ¿Desde republicanos hasta...? Desde todos los que votaron rechazo al proyecto constitucional refundacional. O sea, desde social cristiano pasando por republicano, Chile vamos, demócratas, amarillos, independientes y una gran cantidad de chilenos que creen cosas básicas en la libertad, en la libertad económica, en la libertad de emprender, en la seguridad, en un estado pequeño y eficiente. Eso agrupa a mucho más que las derechas y es un país que se diferencia de lo que está pasando en México, en Colombia, en Perú. Nos están pasando muchos en la carrera. Argentina nos pasa con Milley, Perú nos pasa con los puertos, Trump nos pesca poco, China nos mira, pero construye los puertos en otros países. Por lo tanto, estamos en riesgo y por eso hay que unirse hasta que duela. Perfecto, diputado. Muchas gracias por su tiempo. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Buenos días. Y ustedes invitados a quedarse con nosotros a través de emol.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!